reciente tiroteo en la escuela cristiana de Nashville, Tennessee, donde perdieron la vida tres niños y tres adultos. Y esta masacre con armas de fuego abre otro capítulo para que el Congreso de Estados Unidos trabaje en una ley que prohíba la compra de armas de asalto como estas, utilizadas desafortunadamente en varios tiroteos masivos, la famosa AR-15, y que también se aumente la revisión de los antecedentes de aquellas personas que deseen comprarse una. Y precisamente para hablar sobre el tema, hemos invitado aquí al estudio de la edición digital al experto en armamentos, el señor José Chérez. Señor Chérez, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Me gustaría preguntarle, usted es experto en armas, lleva muchísimos años trabajando con ellas. Cuénteme por favor esa fascinación que tiene mucha gente con la AR-15. ¿Para qué es buena una AR-15 y cuánto daño hace en el cuerpo? Bueno, la AR-15 es económica, es accesible al bolsillo de las personas. Estamos hablando una diferencia muchas veces de 300, 200 dólares a una pistola. ¿Por qué prefieren muchas personas la AR-15? Por el impacto de daño y por la capacidad de municiones. El impacto de daño a una bala de un fusil, un rifle, es mucho más grande, es mucho más penetrante y el orificio de penetración y daño en un cuerpo puede ser alrededor de una circunferencia como el porte de mi mano. Para que ustedes se den una idea, durante la masacre en Ubalde, Texas, estaban tan mal físicamente los niños impactados por esa AR-15 que fue imposible en ocasiones saber quién era quién. Había que hacerle preguntas a los padres de qué zapatos tenían tus hijos, qué tipo de cabello tenían para poder saber qué niño era. Pero, José, usted trae también esta mochila y tiene que ver todo con las escuelas porque después de estas balaceras siempre se da un aumento de personas comprando armas, pero se le han llegado muchas preguntas que tienen que ver cómo proteger a los niños. ¿Qué es esto? Sí, como asesor de seguridad y especialista en protección, las personas me han preguntado cuáles son los chalecos o portaplacas o láminas que yo uso y lo que usan o se recomienda para los niños en estos tiempos. Desafortunadamente decir en estos tiempos porque ver a una criatura de 8 años, 9 años, portar una mochila y ponerle dentro de la mochila una lámina balística de la cual te pueda resistir una AR-15, una metralleta como la que usaron o usan en los active shooters, los disparadores en la escuela. ¿Y esto es pesado? Alrededor de 5 libras. Alrededor de 5 libras. ¿Eso es pesado para un niño chiquito? Está una lámina mucho más liviana, flexible, pero esta solo resiste lo que es pistolas, nada más. O sea que la disparadora de Nashville que estuvo con la AR-15, esto no lo soporta, esto no lo resiste. Pero esto sí. Y me gustaría preguntarle, porque supongo que habrá muchísimos padres preocupadísimos con la seguridad de los niños que quieran instalar esto en sus mochilas. ¿Cuánto cuesta esta lámina balística? El averaje de este de aquí, metálico, cerámica, está más o menos unos 300, 400 dólares, pero resiste todo tipo de rifle. Esto es lo que se usa en un portaplaca, en un chaleco militarmente y esto de acá lo utiliza una protección escolta, protección ejecutiva, debajo de traje y corbata. Esto está alrededor de 200 dólares y esto es más o menos 400, 500 dólares. Y esto, por ejemplo, viene alguien con una AR-15. Yo me pongo aquí y la bala se queda aquí. Por supuesto. ¡Wow! Importante información. Ustedes sigan conectados con la edición digital porque a través de Facebook seguiremos conversando con José acerca de este tema. Qué preocupante y qué triste saber que a la hora de comprar los útiles escolares, tapiceros, cuadernos, también hay que considerar comprar algo así. José, muchas gracias. Gracias por su expertise y vamos a seguir hablando con usted más adelante en el corte comercial porque sin duda hay mucha, mucha información.